Sí, mirá, nosotros como vos sabés, el MIG, nuestro eje vertebrador es la educación y la educación en este caso apunta al acceso a la información por parte de los ciudadanos. Para esto, nosotros hicimos una investigación lo más seria posible durante todo el mes de enero. Todo empezó con la falta de agua corriente por red. Hablamos con el señor Fernando Galardo, que de muy buena manera vino a este bloque, habló con nosotros, nos explicó que hay 27 bombas, que bueno, que a veces la tensión, ellos necesitan 3.80, baja y a veces se rompen las máquinas, pero ellos enseguida la arreglan. Nos parece una barbaridad que estén sacando 37 millones de litros por día de agua, porque eso haría un consumo de unos 700 litros. Sabemos que no hubo inversiones a nivel municipal con respecto al arreglo de las cañerías, esto implica que estamos consumiendo 500 litros, yo no consumo 500 litros, indudablemente. Entonces, lo más justo, hoy el señor usuario de la tasa municipal de sanitario está pagando por el valor mobiliario, no está pagando por el consumo de agua. Entonces, nosotros apuntamos a que en una política de Estado a largo plazo tienen que existir medidores de agua, por supuesto, con medidores sociales y todas las cuestiones para la gente más indigente. Pero tiene que haber medidores de agua, porque si no la gente consume, consume, consume y dejamos a las generaciones futuras con un recurso que no va a ser renovable. Después hablamos, fuimos a Transva. ¿Qué es Transva? Así sintéticamente. Es la empresa que recibe la energía de alta tensión, ya sea desde Luján como desde Bragado, y después se la distribuye a la única empresa que hay en Mercedes que distribuye energía, que esto viene desde los acuerdos de la época de Menem, que es EDEN, Sociedad Anónima, que ella la tiene que bajar a media tensión y a baja tensión. Transva, el gerente que nos atendió muy bien, nos dijo que la energía que recibe Mercedes alcanza para satisfacer todo. El tema es transformar esa energía de alta tensión a media tensión y distribuirla a cada usuario. ¿Y qué pasa cuando hay un gran consumo? Entonces, fuimos a hablar con el gerente de EDEN, nos dijo, nos manifestó que hay faltas de... No se han hecho las inversiones necesarias para... Hoy el pico de consumo ha pasado, antes era a las 19 horas, ahora es a la hora de la siesta. Seguramente tiene que ver con los aire acondicionado, indudablemente, ¿no? Pero bueno, entonces nos dijo y hizo cargo de que faltan inversiones, que se están haciendo. Por eso hicimos un pedido de informe de los SEBA, si EDEN había pedido hacer inversiones y de qué tipo. También yo le... ¿Qué resultado tuvieron de los SEBA? ¿Qué respuesta? No, porque hasta ahora, ¿sabés lo que ocurrió? No hubo ninguna sesión extraordinaria. Desde el día 19 de diciembre no hubo ninguna sesión. ¿Esto por qué? Porque no hubo un espíritu de los concejales en general, del cual me incluyo, por supuesto, de hacer una sesión extraordinaria. Por lo tanto, los proyectos están presentados y van a salir todos en la próxima orden del día y van a salir, aprobados o no, en la sesión extraordinaria. ¿Sí? Por ese lado, el control de OSEBA. También hay otro problema, que cada vez que hay viento, se corta la luz, por lo menos en algunos sectores de la ciudad. Esto, hacemos un pedido de informe, la gente de EDEN nos dice que le manda al municipio. Tienen notas que mandan al municipio todos los años, diciéndole hacer una poda correctiva, que los ambientalistas se queden tranquilos, que no es romper los árboles, sino que hacer una poda correctiva para que los vientos y la tormenta no afecten que estos ramas toquen los cables de media y de baja tensión y generen un corte de luz. ¿Qué puede hacer? Cuando salta en una zona cercana, salta el transformador, pero a veces puede saltar un alimentador. Los alimentadores son nueve Mercedes, pero bueno, no quiero andar en tantos detalles. Pero es muy amplio el tema. Y después fuimos, Juan Carlos Badano, mi compañero de bloque, con el vicepresidente del partido, fueron hasta la ciudad de Suipacha, donde ahí sí hay una cooperativa que brinda el servicio de medidores. Están pagando 56 pesos por mes el usuario y nadie llega a gastar 200 litros por agua, 200 litros de agua por mes. Tienen comunitario, bueno, y aparte brindan otro servicio, pero a nosotros lo que nos interesó fue el agua. Nosotros creemos que tiene que haber una política de Estado en la ciudad de Mercedes de medidores de agua para poder, cada uno paga el agua que consume. Para eso tiene que haber campañas de constitucionalización y demás, ¿no es cierto?